Bienvenidos amigos a un nuevo video, mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de estas tarjetas, las tarjetas de Crypto.com porque han sido muy famosas desde que comenzó el mes de mayo y les voy a contar finalmente si voy o no voy a hacer un stake de mi tarjeta Easy White la que tengo actualmente activada cuando termine el periodo que yo tengo de 6 meses haciendo staking de CRO. Este canal tiene muchos videos hechos sobre esta tarjeta, tal vez la mejor tarjeta que tuve en mi vida pero recientemente Crypto.com ha sido headlines alrededor del mundo porque anunciaron que reducirían sus beneficios. Hemos discutido también a fondo en este canal por qué pensamos que estos cambios tienen que suceder y por supuesto hemos debatido con toda la comunidad de este canal estos temas a fondo. Te recomiendo ampliamente que veas dos directos que tiene este canal, te los voy a dejar al final en un link para que los puedas ver. Si bien nos enteramos esto el domingo pasado, primero de mayo, que Crypto.com estaría reduciendo sus beneficios la reacción de la comunidad fue realmente muy negativa y tan solo dos días después Crypto.com anunció que volvería a ajustar esta reducción y volvería a poner en su lugar los staking rewards, pero de todas maneras reducidos. Vamos a ver entonces en su blog cuál es la nota final que deja Crypto.com, la explicación final, las fechas y todo lo que tenés que saber si vas a pedir una de estas tarjetas. Antes de seguir, si te gusta lo que vamos a hablar, te pido por favor que me dejes un like así de grande que ayuda a que más gente mire estos videos. Y si no te suscribiste aún, suscribite y no te pierdas ningún video en mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno amigos, si estamos en el blog de Crypto.com, te voy a dejar el link de esta página en la descripción del video. Hemos traducido en tiempo real lo que nos dice Crypto.com y básicamente nos cuenta que la tarjeta lanzada en noviembre del 2018 creció hasta ser la tarjeta más popular en lo que es el programa Visa Card que ofrece recompensas criptográficas. Dicen ellos que para garantizar la sostenibilidad a largo plazo estamos introduciendo una serie de cambios en el programa de recompensas de la tarjeta CRO a partir del 1 de junio del 2022. La sección A empieza por la reducción de las recompensas de la tarjeta CRO. Los titulares de tarjetas con una participación activa de 6 meses y que apostaron antes del 1 de mayo del 2022 continuarán ganando recompensas de la tarjeta CRO a la taxa actual hasta que expire su apuesta de 180 días. Aquí el traductor nos está dando un juego de palabras. Básicamente lo que quiere ser Crypto.com es que si vos hiciste staking para tener la tarjeta antes del 1 de mayo pasado vas a obtener todos tus beneficios que firmaste al momento de hacer el staking hasta que termine el periodo de ese staking. Ahora lo que es interesante es que todo este cambio que Crypto.com va a poner en lugar con sus tarjetas empieza el 1 de junio. Es decir, la gente que pida su tarjeta en este mes, el mes de mayo, va a obtener los full benefits hasta que termine mayo y luego a partir del 1 de junio va a tener los beneficios reducidos. Muy importante que se entienda esto. Tenemos en pantalla entonces la revisión que hay en cashback. Por ejemplo, mi tarjeta blanca, si yo hago un un stake de los CRO va a tener 1% de cashback y si mantengo la stake va a ser 3%. La mayoría de la gente tiene la tarjeta verde o la tarjeta índigo. Por ejemplo, si ustedes hacen un un stake van a tener 0.5% de cashback y si mantienen el stake 1.5%. Es decir, básicamente se reduce a la mitad para este tier, pero tal vez el tier más afectado es la tarjeta roja. También una tarjeta muy popular, una de las más baratas que ofrecen beneficios porque pasan del 2% al 0.5%. Muy importante notar que el tier 4 y el 5 no tienen límites de cashback. No tienen límite de gasto cuánto se te puede devolver en cashback. Dicho esto, pasamos a la sección B y es muy importante que sepas que va a haber límite mensual de cashback con la tarjeta roja y con la tarjeta verde o índigo. 25 dólares con la tarjeta roja y 50 dólares de cashback con la tarjeta verde o índigo. Vamos ahora a la sección tal vez más importante de todo este video porque esto es algo que se cambió a último momento. Mucha gente estaba muy enojada con Crypto.com porque habían quitado los staking rewards. Mucha gente, como es mi caso, no tenía ningún sentido que yo mantenga el staking de la tarjeta si quitaban mi beneficio en staking rewards. Crypto.com terminó escuchando a la comunidad. Esto fue un revuelo total en Twitter. Por eso te digo que vayas a ver esos dos vivos que te voy a dejar al final porque ahí desmenuzamos a fondo todo lo que sucedió. La revisión que hicieron sobre staking rewards es básicamente que el tier 4 y 5 va a recibir 8% de staking rewards y el tier 3, la tarjeta verde o índigo, va a recibir 4% de staking rewards. Muy importante notar que no hay otros cambios en beneficios con respecto a Spotify, Netflix, Amazon Prime o acceso al launch de los aeropuertos. Todo explicado aquí en este párrafo. Te voy a dejar, como te dije, el link en la descripción para que te leas esto a fondo si vos pensás pedir una de estas tarjetas o si estás decidiendo hacer o no hacer el unstake cuando termine tu periodo. Dicho todo esto, finalmente les tengo que contar si yo voy a mantener el stake de la tarjeta o voy a hacer un unstake cuando se termine mi periodo. Y para decidir esto hice una pequeña matemática para que ustedes la sigan desde sus casas. Y básicamente la tarjeta me daría 8% de staking rewards en 60.400 CRO, lo que yo tengo en este momento haciendo staking por la tarjeta. Eso me daría al año 4.832 CRO. Y luego yo calculé que gasto aproximadamente al año con la tarjeta unos 12.000 euros, unos 1.000 euros al mes. Mi cashback se reduciría al 3%, eso me daría 360 euros al año. Y calculando un CRO en promedio a 25 centavos serían 1.440 CRO. En total serían 6.272 CRO si yo conservo la tarjeta. Cabe destacar que yo no uso Netflix, no uso Spotify y tampoco uso Amazon Prime. Así que esos beneficios a mí realmente no me sirven, aunque conserve el stake de la tarjeta. En cambio si yo voy por la alternativa de la DeFi Wallet y pongo esos 60.400 CRO a trabajar a aproximadamente 11.5%. Esto por supuesto se puede reducir cuanto más gente haga stake en la DeFi Wallet. Pero nos quedamos con 11.5%, yo estaría consiguiendo 6.946 CRO al año. Y te recuerdo que yo conservo 1% de cashback aunque hagan stake con mi tarjeta Easy White. Eso serían 120 euros al año con un CRO en promedio a 25 centavos, 480 CRO, lo cual me da 7.426 CRO. Como ves, en mi caso, porque yo no utilizo todos los beneficios de la tarjeta, me conviene hacer un stake y poner esos CRO a trabajar en la DeFi Wallet. Si querés saber por supuesto qué es esto de la DeFi Wallet, cómo podés delegar tu CRO a Validators y conseguir staking rewards, te recomiendo ampliamente que veas este video que te dejo aquí arriba donde lo explico todo a fondo. Como ven amigos, entonces en aproximadamente dos meses voy a estar haciendo la stake de esta tarjeta, la tarjeta Easy White. Y voy a estar moviendo los CRO a la DeFi Wallet, salvo que por supuesto cambie algo en el medio. Eso es lo que me conviene hacer a mí porque yo no utilizo todos los beneficios que esta tarjeta da. Va a depender por supuesto de cada inversor si le conviene o no le conviene pedir una de estas tarjetas o si ya tiene una de estas tarjetas, mantener el staking para tener el máximo de beneficios. Me encantaría que me cuenten en los comentarios si ya tienen la tarjeta, qué piensan hacer y si no la tienen, si la pedirían o no. Qué les parece todo esto que está pasando con Crypto.com y si ustedes realmente creen que es por sostener la compañía a largo plazo. Todavía Crypto.com mantiene un referral de 25 dólares en CRO. Si haces por lo menos stake de la tarjeta roja, te dejo un link en la descripción, lo podés utilizar. Amos nos llevamos 25 dólares en CRO. Le das una mano a este canal y por supuesto dinero gratuito que nos llevamos los dos. Y por supuesto es muy interesante repasar en el sitio de Crypto.com si han o no han actualizado toda esta información. Y les cuento que de momento todavía nada de esto ha sido actualizado. Porque claro, todo esto entra en vigencia el primero de junio. Recordá que si pedís la tarjeta antes del primero de junio, vas a tener los beneficios actuales hasta el primero de junio. Y si pediste la tarjeta antes del primero de mayo, vas a conservar todos estos beneficios hasta que termine tu periodo de staking. Importante entonces que repasemos esto porque puede confundir alguna gente. Así que ya sabés, si pedís la tarjeta antes del primero de junio, vas a tener todos estos beneficios hasta fin de mes. Después del primero de junio, por supuesto, esto va a ser actualizado con todas las nuevas revisiones. Aprovecho para recordarte que todos estos temas se charlan absolutamente todos los días en el Discord Server que tiene este canal. Te podés unir por tan solo 3 euros al mes, un café que te ahorras al mes y sos parte del Discord Server de este canal. Y me das también a mí una mano con mi trabajo en YouTube. Estás viendo en pantalla el Discord Server, ya somos más de 20 personas. Tenemos channels para diferentes temas. Muy, pero muy recomendados si te querés meter a fondo con todo lo que se habla de este canal. Muy buena gente en este Discord Server. Nos ayudamos entre todos y estamos ahí disponibles, por supuesto, todos los días. Desde ya, muchísimas gracias a todos los Patreons de este canal. Con todo esto dicho, amigos, les deseo una gran semana. Cuídense mucho y recuerden, siempre recuerden, si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Chau. 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 Chau.